Continúa después de los dos feriados nacionales el cronograma de pagos a los jubilados y pensionados nacionales cuyos saberes superen los 1.392, este es el nuevo cronograma que como ustedes recuerdan comenzó el miércoles y va a continuar el día lunes con las terminaciones 2 y 3, el martes 4 y 5, el miércoles 36 y 7 y el jueves 31 termina con los beneficiarios del número 8 y 9, jubilados y pensionados nacionales. Que cobren más de 1.392.